No había una objeción que hizo el señor Marcos Martínez a la querella que habíamos presentado, pero se pospuso porque él tiene un certificado médico que lo inhabilita por 60 días por unas lesiones que sufrió en las manos. Bueno, ahora hay un envío para el 11 de julio y entonces en esa audiencia se conocerá de esa objeción que él presentó. Mientras tanto la Fiscalía sigue con la investigación de lo que es el fondo del proceso. Gracias. 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 Gracias.